Esta es la historia de un paseo que para la actriz Aileen Moreno se convirtió en uno de los momentos más escalofriantes de su vida. Estábamos con unos amigos y nos fuimos para Villa de Leyva porque el papá de uno de mis amigos tiene un hotel de estos hoteles clásicos de toda la vida. Ella cayó de primera, se quedó profunda y cuando me voy a acostar a dormir no apago las luces, pero no apago la mesita de noche, dejo la lámpara encendida. Entonces yo usualmente abrazo la almohada y me acuesto boca abajo. En ese momento cuando yo estoy así como entre que sí y que no, siento que en la cama es como si alguien hubiese llegado y se hubiese apoyado y se hubiese acostado conmigo en el colchón. Te juro Juli, sentí acá la respiración, la sentí, o sea fue como... Aquella presencia no solo se sintió, sino que también se hizo escuchar. Cerré los ojos porque no sé, porque quise saber de quién es esa voz. Era de un hombre, es una voz que nunca he escuchado. Amén. Presa del miedo y la angustia, incapaz de reaccionar, Eileen sintió que perdió la fuerza por completo. Y fue muy raro porque como que yo cerré mis ojos y sentí como si me hubieran dado algo, como mareada, como relajada, como que me fui yendo y ¡pah! Profunda. Hasta el otro día no me acordaba. La red consultó a una especialista en fenómenos paranormales y la respuesta, sobre lo vivido por la actriz, es tenebrosa. Mira que hay varios fenómenos ahí incluidos en este relato paranormal, porque es un relato paranormal. En primer lugar, se siente, se percibe que cuando ella escucha las voces, de pronto o no de pronto, es real, que ella tiene un oído desarrollado no físico y esa cualidad paranormal se llama clary audiencia, que puede escuchar sonidos en el momento que ella se acuesta y siente que le hunde en la cama. Este es otro fenómeno paranormal, se llama clary sintienza, ella siente, sin embargo, también está bajo un estado como hipnótico, como raro, como extraño. Y ella queda profunda, como si le hubieran dado un somnífero, según lo que tú me relatas. Entonces, ahí es donde vemos cómo, en el caso de ella, tenemos una persona que está ya desarrollando sus poderes paranormales y que al mismo tiempo también está abriendo algo que se llama un portal energético. Delicadísimo. Pero si Eileen tiene esas facultades paranormales, ¿qué buscaba el espíritu en ella? Lógicamente son los famosos espíritus íncubos, que desde tiempos inmateriales siempre han existido, ¿sabías? Y entonces ellos ven la oportunidad de poder poseer o de poseerla a ella. Ella se va a aterrar cuando sepa que fue poseída. ¿Estamos diciendo que el espíritu tuvo sexo con ella? Claro que sí, era un espíritu íncubo que estuvo encima de nosotros. Mucha gente se despierta y tiene un peso y no puede moverse, no se puede mover. Es que ha estado ahí encima durante toda la noche alguien aprovechándose o absorbiendo su energía sexual. En aquel episodio, Eileen prefiere no profundizar, ya que reconoce tener una sensibilidad especial hacia el mundo de lo desconocido. Sí, sí soy como muy perceptiva o llevo a un lugar nuevo y si es un lugar viejo o así, yo sí soy como muy perceptiva, sí soy muy perceptiva de como este tema de energía densa, pesada, como que algo me dice vete. No, no creo. Y si lo tengo, no quiero desarrollarlo o me muero del susto. ¡Ay, ay, ay! Yo estoy diciendo nada. Yo tampoco entendí nada. No, yo tengo una pérdida. Creería que uno tendría que estudiar esto de verdad para saber de qué están hablando, de toda esa cantidad de talentos que tiene ella. A mí sí me quedó muy claro. O sea, habilidades, capacidades de ver, de oír, dones, correcto. A mí me quedó muy claro, después de todo esto, que tampoco es tan fácil, entonces uno debe dormir sin calzones o sin calzoncillos. ¡No! Para no poner el trabajo del espíritu. ¡Por favor! No, 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 ven. Pongámonos serios, porque de verdad esto a mí me parece terrorífico. A mí esto no me parece tan divertido. Es terrorífico. Porque dice, le quitó su energía. O sea, ¿cómo quedó esta mujer? Cansada, agotada. Por eso, destruida. Y pues, no sé, en ningún momento dijo, ni lo disfruté. Yo tengo una pregunta. Ah, pero puede ser que no le preguntaron. ¿Cómo tendrá uno, qué tendrá uno que tener para que uno sea el elegido, para que... ¡Ay, no, querida! ¡Estás interesada! ¡No, no, no! No le busques males a tu cuerpo. Es precisamente para que no me toque a mí. O sea, ¿me entiendes? Pero, ¿qué tiene que tener una persona de especial? Tranquila, que no te buscan los vivos, se van a buscar los vivos. ¿Cómo te puede llegar a parecer que sí, mi amor, y más que a ti? O sea, a mí sí no me toca andar en cada esquina todos los fines de semana viendo a ver quién me lo recibe. Sí, mijito. ¡Qué gorda! Así como lo estás oyendo, mi amor. Sí, mi amor, porque es que aquí es donde, ¿verdad, Juan? Frank, Juan está como los pollos de las balacerías. ¡Quemado y todo sigue dando vueltas, mi amor! ¡No, señor! Señores, esas habilidades, estoy completamente segura que hay que aprovecharlas. Es correcto. Pero es que ya dicen miedo eso porque es que esas habilidades, uno es el que decide si quiere o no desarrollar reflexionar, no lo sabe. Pero vea, eso de andar hablando con muertos, eso de estar... Vea, dejen a los muertos, dejen que los muertos se ocupen de los muertos. Dejen eso así. Dejen a los muertos en paz, dejen a esa gente quieta. Tranquila, no se metan con eso, que usted se va a enredar. Agradecerle una vez más a Gloria Díaz Salom, que siempre ha sido como tan... Dispuesta. ...y tan dispuesta a estar en nuestro programa. Gracias, Glorita.